Buenos días, gracias por venir a este taller, de lo que es la música afro-peruana en el Perú. Lo que vamos a conocer el día de hoy es un poquito de la historia de lo que es la música. ¿Por qué es la música? Esta palabra, ¿no? ¿Por qué es la música afro-peruana? Bueno, les cuento, esta historia comienza en el año 1528, más o menos, cuando Pizarro trae a los primeros esclavos y los trae del Congo y de Abora a nuestro querido Perú. Y estas personas, para venir, fueron despojados de toda su tradición, ¿no? Y en base a lo que era la música. Cuando ellos llegaron en barcos, ¿no? Ellos estaban encerrados y no sabían cómo ellos poderse comunicar, ¿no? No sabían cómo podían comunicarse con las demás personas que habían venido en contra de su voluntad, ¿no? Y los primeros rasgos o rasgos que se dice de lo que era el cajón peruano fueron los siguientes. Alguien, alguna noche, pueden ver que una noche, estos dos esclavos eran que decidían comunicarse con las personas que estaban en los otros barcos. ¿Y qué era lo que ha sido? Mediante de palmas se comunicaban. No, pero las palmas no hacían. Muchos son unidos para poder comunicarse. Hay unas cajas grandes, unas cajas grandes, ¿no? Donde ellos, al percutir, se podían comunicar con las otras personas que estaban en los otros barcos, ¿no? Y en esa manera se comunicaban qué es lo que hacían, qué es lo que estaban haciendo, ¿no? Y esta historia comienza, como le digo, en 1528, cuando empezaron a traer a los primeros esclavos del África. Ahora, en lo que es la música afroperuana, tenemos una variedad de ritmos, pero nosotros tenemos que llamar a los mismos por su nombre, ¿verdad? Muchos dicen, a ver, ponte una música, una música negra, ¿no? Pero para los conocedores, no hay música negra, ni música blanca, ni celeste, ni marrón, no. Tenemos que llamar a los ritmos por su nombre. Tenemos el festejo, el panalibio, el andor, la zapacuela. Y un ritmo, por lo que tiene espalda, un ritmo que netamente el peruano es la zapacuela. Netamente el peruano es la zapacuela. ¿Por qué? En esos tiempos, ¿no? Los españoles tenían lo que era el paz viales, ¿no? Y las negras imitaban con sus movimientos lo que hacían las españolas, ¿no? Pero en un momento no se llamaba zamachueca, sino que los españoles, al ver a estas personas que se movían, le decían zamachueca. De ahí viene el nombre de la zamachueca. Es la madre de nuestra música afro-peruana, ¿no? ¿Por qué? Porque antes de la zamachueca, tenían como era el color lo que es este, el afro, ¿no? Ahora que vamos a ver cómo se llama lo que es el café normal, ¿no? Bueno, tenían el pongo, el pongo, y lo que era la zamachueca, desde ahí comienza toda esta historia de lo que es la música afro-peruana en el peruano. Gracias. Gracias. Gracias.